Mi ilusión, Castillo se levanté Los vi caer, perdí la fe Me desengañé, ¿por qué en el mundo? Nunca tanta farsa imaginé Yo que en él creí Y que siempre fui Con mi corazón en bandolera Crecí después, veinte años y yo cumplí Y a un hombre cruel decirle hoy Lucha contra el mundo en esta vida Porque el mundo lucha contra ti Después ocurrió que ya no iba yo Con mi corazón en bandolera Y que de cierta canalia me debo apartar Que una sombría moral ya tendré que salvar Y la salvaré con tu inmenso amor Que me reconcilié con el mundo Siempre soñé tu rostro juvenil Y tu reír casi infantil En los que forjaba el universo Donde mis castillos levanté Porque te encontré Porque te encontré Volveré a vivir Con mi corazón en bandolera Con mi corazón en bandolera Con mi corazón en bandolera Con mi corazón en bandolera